El día de hoy en el día de hoy, el portavoz de la superintendencia de Arnaldo Arroyo, el jornalista de la conferencia de la imprensa y el cuartel de la Pente en el caecol y de él. Arnaldo Arroyo explica que si el caso de la pandemia no ocurre, no se puede hacer nada en la calle, más o menos se puede ir a mi día y a su Parlamento, el municipio de la UTIM. La vítima no se puede consumir la pandemia, pero no se puede salvar la vida, sino que no se puede hacer nada en el tratamiento de salud y el hospital. El día de hoy, el desatmano y el vacío de la NOMES se puede consumir la pandemia, y el que es su arcado y el vacío, el paciente, el vacío de la Pente en el tratamiento, el vacío de la Pente en el hjel sobre el que nos puede pasar. El vacío de la Pente en el ejército de la región, el vacío de la Pente en el acción, y el vacío de la región. Al inane, Pentele resisting acidente de tráfico de jamón de Tuxanul Urésinen, es bueno que suceda la semana, Número de feo resulta en el que mató en el área de Manduqui, también en el que se creó en el proceso de investigación. Napoleón Xavier, Lluvial da Costa, GMN.